Este es uno de los rincones más bonitos de Valverde. ¿Por qué? Pues porque tiene su arquitectura popular, como se puede ver. El adobe, la madera, las ventanitas, la construcción de las casas con dos pisos... ...a ver, los balcones, el significado que tienen es que la gente los utiliza... ...y los utilizaba pues para adornar, para poner macetas, para poner tiestos... ...para que estuviera más bonito el pueblo. ¡Qué bonito es mi pueblo Valverde! Tejiendo la calle es un proyecto de colaboración ciudadana... ...que llevamos diez años haciéndolo... ...los balcones de la plaza quedan todos espectaculares... ...llenos de color y diseños diferentes... ...cada persona, cada mujer que lo hace... ...también algún hombre, diseña el suyo. El pueblo en verano, de julio a septiembre... ...es una maravilla porque todas las calles están con los parasoles... ...con unas sombras en el suelo preciosísimas... ...hay mujeres que hacen cosas muy bonitas. Estamos ahora observando las regueras... ...que es una de las cosas típicas de Valverde... ...pues sobre todo se utilizaban antes para regar... ...pero también otra utilidad que tenían... ...cuando no había agua en las casas... ...era para fregar y para lavar... ...la gente salía a las regueras, lavaba sus cosas... ...qué cosa más bonita las regueras, verdad... ...que vienen por aquí. Qué bonito nuestro pueblo, no hace falta que nadie nos lo diga. Hombre, Montaigne, muy bien, muy bien. La Fuente Vieja tiene una historia... ...y es muy importante para Valverde... ...porque la mayoría de las personas... ...vienen aquí a coger el agua para beber... ...una cosa que no se puede perder... ...y que lo tenemos que cuidar... ...toda la vida porque es de nuestros antepasados y... ...por cosas como esta, la Fuente Vieja... ...la arquitectura popular, nuestras regueras... ...Valverde es uno de los pueblos más bonitos de España.